Llevo en mis oídos la más maravillosa música En la Villa va el peniro caminando En la Villa va la muerte anda buscando ¿Quién puede encontrar? Es la ley de los barrios En la Villa va el peniro caminando En la Villa va la muerte anda buscando ¿Quién puede encontrar? Es la ley de los barrios Arrancamos, arrancamos, arrancamos Nuevo programa de Llevo en mis oídos Bienvenidos a todos, bienvenida a Ica Que dice que cuenta con banda, ¿cómo le va? Muy bien, agradecí otra vez Agradecida mamá, que estamos firme al pie Qué clima loco, que hace frío, que hace calor Que suelo, que no sube No sé, van a empezar a caer piedras Pero en vez de arriba para abajo, de abajo para arriba Está medio loco el clima Este clima, viste que trajo mucha gente hoy, pues no Muchos artistas Bueno, a ver, están atentos Muchos mandaban mensajes ¿Para cuándo bandas de cuarteto? Bueno, lo pedís, lo tenés Lo tenés aquí Muchos artistas Hoy especial, no sé si decir especial cumbia Porque tenemos muchos invitados Y en los puestos hay varios estilos Pero hoy vas a bailar o vas a bailar Fiesta, fiesta Los mejores artistas para bailar Los vamos a tener hoy aquí en vivo Enlleva mis odios También tiene que bailar, pues, Arol ¿Cuándo vas a bailar, Arol? Tienes que bailar un poquito Soy yo y no bailarín No, no, no importa No, Chávez lo hizo Melan en la otra vuelta Con el pasito ese raro Parecía el Chavo Figúrate No, tenés que bailar Yo sé pastelera y costurera Y también bailo, mirá Bueno, sí Hay que bailar No me hagas decir barbaridad Que después me dicen No voy a hacer ninguna clase de chiste fácil Dígalo, dígalo Porque sepa todo mundo Después de las 12 de la noche Escucha Nada, estamos preguntando con todos Muchísimas gracias a toda la gente Que ya se está comunicando con nosotros Si vos querés comunicarte también con nosotros ¿A qué número se pueden comunicar? Al 11-63-67-3730 Para que toda esa gente Puede mandar su mensajito Y para que pueda escuchar la música Pues no La música La música más votada Si quieren conectarse por internet Lo pueden encontrar en www.urbanatv.com Y ahora también .com.ar Sí Ay, Arol Las redes sociales que estabas por decir Cuando yo te interrumpí En el Facebook En Twitter Bueno, en toda la plataforma Pues no Todas las plataformas digitales También ahí ArrobaUrbanatv A mí se te pasa vergüenza ¿Por qué vergüenza? Te puse un video de vergüenza Después de tantos años Estás frente a cama Te da vergüenza De lo que dijiste ¿Qué dijiste la página web? Iba a decir yo Pero bueno Ah, bueno A ver Vamos a dar Ya está, ya está ¿Cuál es la página web? No, ya está www.urbanatv.com Lleva mis oídos Pues no Para toda esa gente hermosa Para que nos sigan viendo Espectacular También un saludito Quería mandar para los cucumanos También de la Del chatarrero También me dijeron Ah, ya los chicos De barrio chino Sí, de barrio chino Ahí siempre fanáticos Del programa Ahí le mandamos un saludo grande A todos los pibes De la canchita Los tucumanos Y aledaños Porque también hay gente ahí ¿Cómo que se llama la iglesia? Catupé Eso, la iglesia Catupé También saludo para ellos Cuando pasamos por ahí Nos saludan Son muy seguidos del programa Y la iglesia de barrio chino También La Luján también La Luján también Sí, sí, sí Mucha gente Y mi barrio también Vicuña también Saluditos para toda esa gente Bueno, que nos siguen también Ahí A estar atentos Entonces un saludo Para grande Para todos los que siempre Nos ven por el camino Y nos saludan Siempre fanáticos del programa Mientras tanto Empezamos a acelerar el programa En un ratito Yo te empiezo a hacer pasar acá Una de las bandas Una Más de una banda Ay, qué bendición Qué bendición hoy A estar atentos En un ratito Empezamos a presentar invitados Se viene con todo Alto programa de fiesta Arrancamos en el puesto número 10 En el puesto número 10 Tenemos a Sika y el mundo Nuevito tema A ver, recibo acá Filmado acá a la 31 El videoclip, eh Ah, mirá No sabía Filmado acá a la 31 Y estuve chusmeando un poquito Yo cuando llegué No, metemos en el puesto número 10 Y ya en un ratito Te empiezo a hacer Pasados invitados Y preparate para bailar Porque hoy bailan No bailan, eh Hoy vamos a bailar todo También desde su caseta También Ahora tienes que bailar Bueno, yo bailo Yo trae cámara No, no, no Te tienes que ver a la gente Nuestro público hermoso Que no ven siempre Desde tu casa Es premium Si quieren ver el detrás de acá Es un premium Como los Only Partners Dios mío Dijimos de la WDC Cuéntenos un video Que empezamos con todo Llevan mis oídos Me gano la vida como puedo Hago un par de vines Puta no la quedo Me pudo la droga Y empecé de nuevo Ahora voy por el mundo Lo que merecemos Con lo mío Espero que no joda Si no tengo nada Que perder ahora Espero no se viren Porque yo no compro Con los que traicionan Estoy dispuesto A hacer lo necesario Porque quiero morir millonario Ya no ando de gira Ahora entreno a diario Y mis sueños fueras Aunque estés en el barrio Soy el más cabrón De los raperos Me monto en las pistas Que yo quiero Ando con el show No tenemos frenos Nos regalan droga A todos los extranjeros Soy el más cabrón De los raperos Me monto en las pistas Que yo quiero Ando con el show No tenemos frenos Nos regalan droga A todos los extranjeros Quemando la bomba Ya no fumo nieve Si caban hoy Eso mucho le duele Rosario de plata Tengo la TN Y una puta fitness De un culo XM Solo ganan ellos No quiero que llamen Ya me puse pillo Así que no me caguen Quiero oro En grandes cantidades Veo unos millones Compro unos metales Estoy en la jungla De cemento Los tuyos dormidos Los míos despiertos Saben todo lo que represento La calle me quiere Me puse pa' esto El más cabrón De todos los raperos Me monto en las pistas Que yo quiero Ando con el show No tenemos frenos Nos regalan droga A todos los extranjeros El más cabrón De todos los raperos Me monto en las pistas Que yo quiero Ando con el show No tenemos frenos Nos regalan droga A todos los extranjeros A veces río ese lloro Aprendí que el tiempo es oro Con los giles no hago coro Yo no cambio así corono Sé que en mi tiempo Va a llegar la vuelta Sé que se nos va a dar Muchos billetes Vamos a contarte Lo prometo Voy a triunfar Sé que en mi tiempo Va a llegar la vuelta Sé que se nos va a dar Muchos billetes Vamos a contarte Lo prometo Voy a triunfar Hace varios años Que ya estoy en este juego Me ofrecieron subir Pero si no mios ni en pedo Dicen que yo ya fui O más bien que nunca fui Vivo con dignidad Porque nunca me vendí A mí se me retió Yo ya tengo mi familia Unos hijos hermosos Y una mujer que la envidian No seré millonario Pero Dios me dio salud Nací en Argentina Y acá estará mi ataúd Hice hermosas canciones Que son himnos pa' la gente Y jamás vendí un chabullo Yo sé que soy orgullo Pa' mi gente Pa' mis fans y mis amigos Que Dios me siga bendiciendo Es lo único que yo le pido Y si triunfar es plata Esa es la parte fácil Porque lo que yo tengo No lo tiene cualquier gil Junto con mis colegas Con los que también crecí Me voy para la cima Y triunfar como triunfo Messi No me voy a olvidar Cuánto tiempo costó Vení Nadie confió Vi La vida me dio Fueron tiempos de llanto Donde curé el dolor Muerte Corriendo cerca Siempre a contrarreloj Que Dios tenga en la gloria A lo mío y mi barrio Prendo vela a mi santo Pa' lograr lo que canto Sé que el tiempo es difícil Y todo va a cambiar Algún día la buena Van a salir a bailar Vengo de la calle Donde todo cuesta el triple Acá se hace difícil Lo que para otro es simple Una mala pisada Y pa' tu casa no volviste Queda la doña triste Y tus sueños ya no existen Una vida jodida Pero no estás perdida Mis sueños tan intactos Y eso me da salida Las cosas que viví Te juro no se olvidan Muy pocos estuvieron cuando estuve en caída No pasa nada Ahora estamos en billete Buscando el progreso 24-7 Me dijeron que no Y yo le mandé el cohete Siempre con respeto Pero para el que respete De la calle yo vengo Pa' arriba Ahora estamos yendo Me gané lo que tengo Cantando lo que fui viendo Sueño con que un diálogo comercial No reine el algoritmo Y cada cara frente a frente No va a ser lo mismo Los de barrio no se callan Un producto nunca fuimos La diferencia es mucha Y nosotros somos distintos Hacerlo sonar en rap Sonando siempre tan real Después la big y tu papa El enemigo metal Clap, clap Los disparos se volvieron tan normal Que terminaron siendo Coro de las voces en la instrumental El tiempo pasa La esencia no se pierde El sueño no descansa Contra la corriente que se avanza A cada paso firme Le transmito una esperanza Y cada vez que me caí Me levanté con más confianza Una lluvia de bendiciones Para mi familia Salud y vida Por los ñeris que nunca se viran Los que se alegran Si triunfó la banda de la alegría Pa' los privados de su libertad Que festejan las buenas mías Sé que mi tiempo va a llegar la vuelta Sé que se nos va a dar muchos billetes Vamos a contártelo Prometo voy a triunfar Sé que mi tiempo va a llegar La vuelta Sé que se nos va a dar muchos billetes Vamos a contártelo Prometo voy a triunfar Una bola herrera Siempre a tiempo real XX Lirione Del micrófono Directo pa' tu casa Hanover te representa Poniendo Lujana en el mapa El Messi De la calle al escenario Perro Dinero Seguimos ahí Como se los prometí Acá estamos con más invitados Los primeros invitados de la semana Bienvenido a agrupación escala A llevo mis oídos Que dice cuenta ¿Cuándo le va? Muy buenas La verdad que estoy muy contento Gracias por invitarnos a este hermoso programa La verdad que hermoso ambiente Bien amigable Como nos gusta a nosotros la gente de Tucumán Ahí va Ahí va Bienvenidos Una vez más ¿Cómo los viene recibiendo Buenos Aires? ¿Están más acá que allá? ¿Vienen de visita? ¿Cómo? Vivo aquí en Buenos Aires Vivo en Buenos Aires Pero vamos para allá Gracias a Dios Gira Tucumán, Santiago, Catamarca Por la costa también Ah, se fueron de gira Qué bonito Viene ahí Viene ahí ¿Siempre dentro del país o han tenido así lugares afuera también? No, no, no Por ahora acá en el país Pero acá mi amiga dijo que nos va a llevar a Bolivia Sí, sí Se nos lleva A Venezuela A Venezuela No sé España No sé A Bolivia A Bolivia A Bolivia A Bolivia La instructora oficial de Bolivia De Bolivia Ya armamos para Hasta Europa Claro, hay que conocerle todo un poco Pues en esta vida Claro, no se la destaca ¿Cómo es la ciudad tuya? Santa Cruz de la Sierra A Santa Cruz Ella lo lleva a todas a Santa Cruz Espo Rural, ¿no? ¿Está la Espo Rural en Santa Cruz de la Sierra? No, no Santa Cruz es la provincia de Bolivia No, ya sé Pero la Espo Rural la están haciendo Ah, sí Ahora terminaba Ah, mirá Terminaba Yo ni tengo ni idea No importa ¿Cómo haces allá fue? Hay que informarse Ay, Dios mío Bueno, hablando de informarse Contanos un poquito de la música de ustedes Bueno, nosotros somos huaracha santiagueña Digo nosotros porque, bueno Soy escala Falta la agrupación Falta la agrupación Exacto ¿Cuántos son en la banda? Somos ocho Ahora son ocho Ah, mirá Viene ahí, viene ahí Y solamente viene usted, ¿no? Sí, sí Porque los otros trabajan Ah, trabajan Ah, claro Igual acá Nosotros los sábados arrancamos de temprano también De temprano Pero bueno Escuchame Y a la hora de los shows Van así los ocho Van en banda Con todos los instrumentos Con toda la banda Exacto, exacto Y las bailarinas también ¿Bailarinas también van o no van? Y por ahora no Porque si no mi mujer me dijo que no iba a entrar a la casa Totalmente ¿Entonces que vaya su mujer de bailarina? Claro, claro No, más pesada no Hay que compartir Y a la hora de la música ¿Cómo nace la música de Agrupación Escalar? Nació en el 2007 Precisamente ya 17 años Perfecto, hermoso Bueno, he salido de un grupo familiar Mi familia no conocía Mi tío cantante Bueno, además Ah, toda familia Exacto Y después, bueno Yo decido hacer lo mío Agrupación Escalar Ya algo más modernizado Claro Bueno, canciones propias De autoría Así que bueno Viene ahí Yo estuve chusmeando un poquito Ahora vamos a ver un video de ustedes, ¿no? Así es ¿Cómo es que le armaron la canción? Bueno, este es un tema mío Querida mamá Se llama yo Ese tema se lo escribí para mi mamá Que ya va a ser 28 años que falleció Entonces Y como el guarachero en general Consume esta letra Le gusta Esta clase de canciones Entonces dije Voy a hacer este tema Y bueno Y como fue algo personal que me pasó Bueno, en el video está redactado toda la historia Algo medio fuerte Y también con una pequeña participación De nuestro ídolo Jorge Vélez Cantando un pedacito de la canción Que le cantó a mi mamá Que salió en un disco Así que bueno Aproveché todo Porque dije Sale, sale completamente Claro Qué bueno ¿Tiene algún Digamos Le gustaría tocar con otro artista? Tipo fit Algún fit Algo así Sí ¿Sabes qué? Fit o colaboración ¿O colaboración? Claro Y acá voy a dar una sorpresa Sí me encantaría Y no grabar con gente de mi rubro Que es la huaracha No, no Admiro mucho la huaracha Soy huarachero de ley Llevo la huaracha en la sangre Me gustaría participar con artistas de mi provincia Y te voy a nombrar dos Walter Salinas Y Gladys La Bomba Tucumán Tengo un tema Tengo un tema para cantarlo con el trío Una hermosa historia Un trío Qué bonito Muy bonito Tengo contactos con ellos Vamos a ver si Vamos a ver si Se va a dar Qué lindo Y que lo vengamos a presentar acá Ay no Bienvenido sea Claro Escuchame Hablando de mensajes de la gente Recordémosle a la gente Fecha, giras Dónde van a estar presentándose Sé que muchos le están preguntando Ahí está Bueno Domingo 13 de octubre Partido de mediodía En el Massa Bar Show Estaremos haciendo la fiesta De la huaracha en la sangre Ah mirá Bueno Agrupación Escala Los Altos Invitado Tu Banda Charly También tenemos Para noviembre nuevamente En el Massa Bar Show Aniversario de FM Adaya Y fin de noviembre Tenemos un festival bailable También en la zona de González Catán Así que bueno Trabajando también En fiestas privadas También trabajando siempre Mucha gente contenta Con los shows de ustedes ¿Cómo viven ese feeling Con la gente Que la gente canta con ustedes Baila, se divierte ¿Cómo lo viven? Es hermoso O sea, cuando ves Que la gente está bailando Disfrutando Y más cuando cantas Tus canciones propias O te piden una canción propia Es algo que vos decís Mirá, que locura Todo esto Es espectacular Era un sueño Que se está haciendo realidad Claro Ya me imagino Cuando usted toca No sé ¿Alguna vez le pasó Que usted está tocando Digamos, está cantando su música La que le llegó más al corazón? ¿Alguna vez lloró? Sí ¿En ese radio? Sí, sí Por ejemplo En esta canción Querida mamá Como algo que me pasó a mí Es como que se me quiebra Un poquito la voz Después hay otra canción también Que le he hecho para mi hijo Y también no llegué a terminar De cantar Bueno, por la emoción Claro Pero bueno Como siempre digo Hay que llorar de alegría No de tristeza Claro Todo lo malo Tiene algo positivo Hay que saberlo Encontrar Entender y comprender Espectacular Espectacular Y para toda esa gente hermosa Será que no puedan las redes O sea, sus redes sociales Donde lo puedan comunicar Para que lo puedan seguir Para que lo puedan seguir Por todas las redes sociales Sí, sí Tenemos nuestro canal oficial De YouTube Agrupación Escala Bueno, y nuestra música La puede encontrar también En todas las plataformas Spotify Amazon Y 140 plataformas Todas las plataformas digitales Exacto Como Agrupación Escala Es S-K-A-L-A Exactamente Y les comento Que se viene La nueva grabación De Agrupación Escala Ahora en mediados de octubre Se vienen las canciones nuevas Ahí va Ahí va Ahí va Estar atentos entonces A todas las redes sociales Instagram, Facebook Esa cosa también TikTok Sí Ahí hay Todo Estamos Sí, sí Por supuesto Y acá vamos a filmar algo Para hacer Tick-Tock No hay problema Para todos esos ticqueros Estén atentos a las redes sociales De ellos Esa música que es de mi mamá Algo así Yo creo que lo escuchan Todo el mundo Para el Día de la Madre ¿No? También le escuchan Sí, sí Se escuchan Y el que no la tiene como yo Va a llorar A lo loco Pero no No hay que llorar de tristeza Hay que llorar de alegría Porque la cosa Por algo pasa Exactamente Bueno A disfrutarlo entonces Querida mamá Dime Van de escala Agrupación Escala En vivo Acá en lleno En mis oídos ¡Dale! ¡Mandale! Estaba en un alero Colgada De una soga Mi mamá No puedo vivir Si no estás aquí conmigo No puedo seguir Si me falta Tu cariño Vaya esta canción Para todas las madres Que están en el cielo En especial Para usted Dora Nazar Mami Hoy le canto yo Su hijo Hugo Alberto No puedo vivir Si no estás aquí conmigo No puedo seguir Si me falta Tu cariño Querida mamá Las noches que paso Llorando Porque ella no está Quisiera volar Y sacarla del cielo Infinito Que dejo que está Quisiera volver Al pasado Y ser feliz Pero ya lo sé Que no puede ser así Me pongo a llorar Por tanto cariño Y tanta dulzura Y el cielo se fue Querida mamá Me faltan tus besos Me faltan tu abrazo Me falta usted Querida mamá Marcelo Gringo Y soña Mis hermanos Y para usted Carlos Ocampo Gracias por todo papi Y para mi amigo Marcelito Roigán Cante Grillo Cante No puedo vivir No puedo vivir Si no está Aquí conmigo No puedo seguir Si me falta Tu cariño Querida mamá La noche que paso Llorando Porque ella no está Quisiera volar Y sacarla del cielo Infinito Que lejos que está Quisiera volver Al pasado Y ser feliz Pero ya lo sé Que no puede ser Así Me pongo a llorar Por tanto cariño Y tanta dulzura Que el cielo se fue Querida mamá Me faltan tus besos Me faltan tu abrazo Te falta usted Querida mamá Para vos, Julio, la tarde Y toda tu familia Querida mamá La noche que paso Llorando Porque ella no está Quisiera volar Y sacarla del cielo Infinito Que lejos que está Querida mamá Que lejos que está La, 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 la La, la, la Perdón y gracias Impresionante Que buen video Que buen video Muy bonito Espectacular Espectacular Si, habrán Empezado a mojar Para el pañuelo Todo el mundo ahí Emocionado con la canción De la madre Muy bueno Para todas las madres Como decía ahí Para el que la tiene Y para el que no la tiene Y como yo Que la tengo allá arriba Un saludo importante Para todos Y a disfrutarlo No llenando de tristeza Sino llenando de emoción Como decía él Si, hasta mirá Me dio esto a los dos Ahí ya le dio esto Bueno, bueno Muy bueno La verdad que espectacular Seguimos con todo Si te gustó la canción Que acabas de ver La querés votar Para que entre Los diez más votados De acá De Yo a mis oídos ¿A dónde se puede Comunicar la gente? 11, 63, 67, 37, 30 Para que puedas votar Pues a tu artista favorita Pues no Exactamente Para tu artista favorito Si lo querés votar Por internet ¿En qué página web? www.urbanatv.com Lleva mis oídos Exactamente Y si no En todas las redes sociales En todas las redes sociales Espectacular Bueno Me estamos recorriendo Que ya están llegando Un montón de mensajes Che Muchos mensajes Hay gente que está muy atenta A lo que vamos poniendo En la semana Y nos espolean Los invitados Mirá Yo estoy usando El telmío Y el tuyo no sé Yo lo dejo En mi grabador Ya en mi abuela Porque está ya En los mensajes Llega uno Muchos mensajes Muchos fanáticos De David y Milagros Que están ahí Como locos Mandando mensajes Ahora los vamos a hacer entrar Ya los hacemos pasar Y se viene banda Charlie Están atentos Porque también están ahí Mandando muchos fanáticos Muchos mensajes Muchos fanáticos Que ya los quieren ver Así que Tiramos un puesto más Y ya se va a pasar A David y Milagros ¿Te parece? Dale Se viene entonces Puesto número 8 Nena en el Facebook Nena en el Facebook Mi nena Facebook De Caled y Maxi Ahí para explotarla Subir el volumen Y disfrutarlo Bailando con todo Hasta el puesto número 8 Se fue No Se fue bajando Ya llegó al puesto número 8 Estuvo Supo estar en un buen tiempo En el 1 Y ahora mirá en el 8 Ya fue bajando Ya va saliendo Lo que pasa es que se va renovando mucho ¿Viste? Van entrando muchas canciones nuevas Dijeron No, esta no Vamos a pasarla más para la otra No, pues no tiene que ser así Claro Así que tiene que votar Pues tiene que votar Claro Y como que se va renovando Van subiendo Van bajando Van subiendo Van bajando Si vos querés que suba La tenés que votar Tenés que votarla Y bien votada Para que no se quede En el puesto número 8 Pues como está ahora Exactamente Puesto número 8 Entonces a disfrutarlo Y yo te voy a entrar A los siguientes invitados De la día De la día Que sería lo mismo Que en la semana Mezclado con el día Me voy a supermercado Chau 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 Y nos tiramos un paso Y lo hacemos a mi modo Uh Como dice Luan Mami Esa es la actitud Que ponga a bailar Al ritmo de mi turro Un poca ropa Y poca luz Uh Un poco loca Wiki Wiki Como lo quieras Uy Esa gata peligrosa Yo le firmo el muro Ella mueve la cosa Golosa No te me pongas celosa Me tira un besito Está cariñosa Dale guacha Tírate un paso Si te portas mal Te doy latigazo Tu Tu Turra Bandida Te enseña un fotolope Ella es lo que Tiene Chocopop No 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 Vamos pa'l party Esa es la actitud Siempre mueve el cul Y se toma un nu Está también un campari Siempre fuma a Mari Lo dejo a su Mari Por ser un porno Para 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 Vamos a cambiar el flow Prende la compu Una de las músicas Que suena por su boom boom Se mira en el espejo Que linda mi nena Poniéndose bella Pa' romper la discoteca Yeah Y saca la cámara Por todo el toto Mientras esta conmigo Le manda un mensaje El otro En mar de plata La bikini Onda Esquiri bajo el sol Era mi nena favor Era mi nena tiktok De una foto También sube un video Echala rompe toda Con su bailoteo Dice que está de novia Pero no le creo Hoy te robó Y le metemos al turreo Un pasito aquí Un pasito allá Un pasito aquí Un pasito allá Saca lo prohibido Estaba pidiendo el toto Estaba pidiendo el toto Estaba pidiendo el remy Pa' perrear en la disco Era mi nena Facebook Ahora mi nena TikTok Volvió jefe No seas tú Den Caletti Masi baby El jefe de tu reo Y te le rescate Con lo guamo El que te pone a perrear Yeah Pa' que lo goce Roxe Pa' los dos mil doce Pa' la gata Pa' la turra Y esto es Real mi pico Ustedes saben Quienes somos baby Decímelo baby Decímelo mate Decímelo primo Nos fuimos Uh Varia gente la espera Otros ojos miran Como va mi carrera De cien mil la remera Los ches que siguen saliendo A la financiera No llego a tocar El mil Le caí con mis perras Pa' me la vi Campeando Y no soy el sí Lo matamos Y nos llevamos Cipro de güey Ya todos saben Quienes somos A la puta La contento Con la Shaq La grupeta Le pusimos el chip No pueden copiar Este drip Ustedes son gusanos Acá 74 Peiné de banano Francisco en el Vaticano No forceen Que se desgarran Mascherano Ando con dos simios Basados en testosterona Y un poco estano Somos tres Calabrese haciendo movimientos raros En el Duomo Milano Esto es papa caliente Ustedes están pegados Y yo soy pa' estar dente Sin tener visa Soy residente Es la muñeca Un role presidente El negrito Están ronrón dando vuelta en libertad Buscando clientes Tenemos el producto Y sabemos que es puro Solo tengo que ser paciente Estoy creando conexiones Como Pacho Herrera Estoy cruzando la frontera Como Iván Loera Estoy working working Rompiendo barrera Y todos los culos Twerking Rompiendo cadera Voy pa' la villa con el pan y en el RS En la pecera nadie quiere a los gordos peces Somos bacanos, solo andamos con los que merecen En esto soy de los que en peso, pese a quien les bese Me engancho la cadena, la weighty, la shorty La gafa pa' tapar la nota En mi pick se me nota Si no estoy por Miami es que estoy en Europa Dropa, hay de más y la guerra explota Bronca, están tirando pero no me tocan Dólar Bruno Roca, mafia Rafa en boca Entramos a la cancha los dueños de la pelota Ustedes saben quiénes somos nosotros, baby Pero nosotros no sabemos quiénes son Me engancho la cadena, la weighty, la shorty La gafa pa' tapar la nota En mi pick se me nota Si no estoy por Miami es que estoy en Europa Me engancho la cadena, la weighty, la shorty La gafa pa' tapar la nota Me engancho la cadena, la weighty, la shorty La gafa pa' tapar la nota Seguimos ahí, más invitados, más estrellas Más glorias de la música Bienvenidos a Llevo en mis oídos David, la voz La voz del pueblo La voz del pueblo La voz que te cautiva y milagro Ah, milagro Ella tiene una sola palabra Vos me la hacés muy difícil Muchas gracias por haber venido Muchísima gente como loca con ustedes Muy buena la música, me encanta Gracias, gracias ¿Cómo es que nace la música de ustedes? Bueno, yo soy músico Estuve con unas bandas Me decidí a... Estamos con milagro, mi hija Qué hermosa la niña, muy bonita ¿Es la edad de la muchacha? 17 años Es una bebé Está empezando, está empezando después ¿Vos también fuiste así de arrancar de chico? Sí, sí, sí Estuve de chico Ya de familia ¿Cómo lo vivís esto de cantar con tu papá? Es un reorulto y es la locura Te encanta, ¿no? Viene ahí, viene ahí Olvidate, viene ahí, viene ahí Vos, orgulloso Sí, feliz, feliz, feliz Esperé 17 años para poder estar, bueno O sea, compartiendo escenarios con ella, más que nada Y ella también debe estar feliz Pues y orgullosa por un papá también No, acaba de decir Por eso, está orgullosa Porque está con el papá Pues está empezando a sobresalir Pero no, para llegar a cantar solo Me imagino Pero en algún momento Pues ella se va a abrir también ¿Tienen así como metas así para adelante? No sé, grabar canciones Cantar en algún show en particular ¿Tienen así? ¿O van con los gustos de ustedes? O van, vamos ahí con los gustos de nosotros Así que lo que sale, sale Como se dice Claro Así que es nada Y a la hora de hacer música ¿Cómo se ponen de acuerdo? Por ahí ella un día te sale Quiero hacer un reggaetón No sé si te gusta No crees Ella tiene la carita de música romántica No, sí Tiene, tiene, sí Toca mucho la guitarra ¿Se ponen entonces mucho? Sí, toca guitarra Mirá Teclado, bajo Mirá, mirá música allá La tiene clara Imagínate vos si lo llega Un momento Dejar al papá Ella se va a poner Toca guitarra Que no es el solista Y con el tiempo yo creo Que se va a tirar En algún momento Se va a alargar Se va a alargar de a poquito Por eso está aprendiendo De su papá Pues no Viene ahí O sea que se ponen De acuerdo fácil A la hora de componer Las acciones De elegir la música Sí, sí, sí Viene ahí Nos sentamos Yo llego de trabajar Y ella Con él Llega del colegio Y me dice Pa, me salió esto En la cabeza Ella es la De la cabeza La que le dice Mirá papá Esto vas a hacer Nos sentamos en el sillón Y estamos Ay, qué amor De padre e hija Qué bonito Qué bonito la verdad Y a la hora De lo que sería El beat de la canción Cómo se arma O van a un estudio Vamos a un estudio De la Villa Récord Allá en Lanús De Maribonano Y ahí se graba Ahí grababa Ahí nace la magia Nos encerramos ahí Estamos cuatro, cinco, seis horas Y mate Mucho mate Convertimos Volviendo a lo que estaba preguntando Yo te preguntaba Lo de ella Porque viste que hay chicos Que por ahí arrancan Desde chiquitos Cuatro, cinco años Y ya cantan Ella antes de que se largara A cantar con vos Sí, ya tocaba la guitarra Ah, eso iba Vos ya cantabas Ya tocaba la guitarra ¿Te gustaba ya de chiquita? Sí, cantaba ya de chiquita Pero a mí me da vergüenza Cantaba con la novia Mi amor Y nada De a poquito me fui largando Papá me fue impulsando también Y nada Fue todo a poquito Y en el colegio ¿Cómo te ven ahí? Porque viste que los chicos Fanáticos Ya ahí Tenemos una estrella en el curso Y son Le gusta más el reggaetón Y esas cosas No son de misma onda Pero también canta en la escuela Tenemos un grupito Ahí con el profe de música Todos Los chicos No, todo a poquito Y te tocó tocar Digamos, algún cumpleaños De tus amigas Te dijeron Ay, me puedes tocar Una musiquita A ver Te dijeron ¿Te pasó una vez eso? No, por ahora no No, por ahora no Tiene compañeros que no son rastas Si yo se tuviera amiga de ella La locura que estamos haciendo ahora Porque para nosotros es una locura total Total, total Como siempre Él es el niño de la casa también Por acá Siempre para esa mirada Si él no sale de acá Totalmente Escuchame, redes sociales ¿Dónde los ubica la gente Para estar al tanto de todas las músicas de ustedes? Bueno, tenemos el Instagram de Milagros Y bueno, y el David la 14 Ahí va Ah, sí A ver El mío es Loot Milagros Tiene loot, punto Milagros con doble I Y guión bajo Ahí va Ahí te puede encontrar Ese sería Instagram Claro, sí Facebook Facebook no O sea, Facebook es para otra generación ¿Y TikTok no tenés? Yo también tengo Facebook ¿Por favor, yo? Es lo mismo Allá hay una conversación privada No hace falta el micrófono ¿Cómo cambiaron? No, porque también No eran así No, no, no Porque también Que la gente tienen ahora También se dedican al TikTok también No, ya sé Pero estábamos hablando acá Y ustedes se largaron a hablar ¿Quieren un café? ¿Le traen para la sesa? Yo la tengo la panadita Para hacer el micrófono A ver quién le preguntó Ahora repetirle la pregunta No, quería preguntarle Si tenés TikTok Para toda esa gente también Porque siguen también Desde hoy Te van a seguir mucha gente Sí Es el mismo usuario El mismo usuario Sí, me pueden encontrar el mismo Ah, bueno Entonces, que ahí Claramente Yo ya no lo recuerdo más ¿Cómo era? Loot, punto Milagros con doble I Y guión bajo Ahí va Ahí también Claramente la gente va a tener Mejor memoria que yo Y si no Lo estás viendo en YouTube Rebobinalo Más fácil Dios mío Bueno, ahí está Y las tuyas Recordame las tuyas ¿Cómo eran? Bueno, el David La Catorce Ahí va Y en el Facebook David Bañez Ahí va Listo, buenísimo ¿En plataformas digitales La música? David el Cuartetero Ahí va Después de la Villa Record De la Villa Record Ahí va Y tenemos ahí Los videos que habíamos Eso te iba a decir Porque ahora vamos a ver Un video de ustedes, ¿no? Sí ¿Cómo es que? El mío solo parece El tuyo Ahí va El mío solo Ahí va Bueno, ¿y cómo es que surgió tu video? Y el mío Saqué De una chica que me lastimó Ah, mirá Entonces Lo grabé en la sala De mi amigo Nano Producciones Ahí va Ahí va, ahí va De la Villa Record Bueno Grabamos Y me dice ¿Qué quiere grabar? Me dice Bueno, yo quiero grabar Ni que valieras tanto Le dije Olvidá Porque me lastimó Y bueno Tampoco me voy a suicidar Por una chica Así que no Hay montones Así que no Hay montón Claro Después dice Nada, todas iguales No, no Todas no son iguales Así que no No, no, no Ninguna mujer es fea tampoco No, para nada Fea es la que no se arregla Pues no Yo iba a decir una barbaridad Yo a veces estoy fea Y no me arreglo Tengo que ponerme un filtro a ese Ah, ya Ah, siempre con su madre Igual me fuiste agarrada De la mecha La que le rompió el corazón En acá, papá Sí, que no No, no, no No, no, no Para qué ensuciarse las manos Mi amor Una persona que no vale la pena El mundo gira El mundo gira Algún día le va a tocar a ella también ¿Va a cobrar eso? No creas No, que está viendo la mamá Mentira Vanera, mentira Dios mío Estamos metiendo despacito En un brete Dios mío Escuchame Habla de cuando llegue a casa Ya Primero que no te agarre el sonidista Afuera cuando se acaban Bien Dios mío Bueno Escuchame No te voy a preguntar Si se quedan a cantar Pero vamos a hacer Porque tienen que quedar a cantar Todas las tengo que Yo tengo la costumbre O sea, ya se ríen Atrás de la cámara No, no te voy a preguntar Y algún día me van a decir No, la verdad que no nos quedamos a cantar En acá se bailan A ver, sin baile nada Estar acá Claro, no, no Yo no bailar No, viste Me quise bailar a todas cosas Ahora tú tienes que bailar Igual, ¿quién no baila Con la música de ellos? Por eso Es movible Es bonito Así que tenés que bailar Empecé un pasito Y vaya No quiero crear un terremoto No se va a caer No se va a caer Porque está bien El piso está bien No se va a caer El piso Pero mi peso es otra cosa Dios mío Dejemos a la uner Se va a disfrutar la música entonces De David y Milagros A pleno ¿Cómo era la canción del videoclip? Ya no me dio el... Ni que validas tanto Ni que validas tanto Para disfrutarla Un ratito Los hacemos cantar acá con nosotros Lleva mis oídos Sugerio de la semana Dale Ni que validas tanto Ahí va a ser otra cosa Un, dos, tres, cuarteto Pa' que cubre la branca Para vos Córdoba Y Catamarca Con mucho cariño Perdona Si te ofenden Mis palabras Pero Te juro Brotando De mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida ¿Qué esperabas? Pensaste encontrarme Viviendo En un mar de llanto Pidiéndoles a Dios Consuelo Por quererte tanto O tal vez empezaste a encontrar Mi corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche Aquí en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Y que valieras tanto Para vos viejita Axel Billy Y Valera Abregú Y para todos mis hermanos Que los quiero con todo el corazón Cuartecando Cuartecando Perdona Perdona ¿Qué esperabas? Mi vida Mi vida ¿Qué esperabas? Pensaste encontrarme Sufriendo Por tu cruel engaño ¿Qué esperabas? Queriéndote arrancar de mi pecho Todo lo pasado O tal vez empezaste a encontrar Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Si que valieras tanto Si que valieras tanto Para que cubre la branca Para vos Córdoba Y Catamarca Con mucho cariño ¡Ven! Arranque 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 Quedé muy sorprendida Por la niña Bueno con su papá Bueno venimos después Puesto al Venimos de ver la sugerencia Ay me dan a llorar Se le lego a la traba Ahí pasaba entonces El sugerido de la semana Muy muy bueno Me encantó el video de David Sí muy bonito Muy bonito Para que no me de llorar Pues el camuflo Muy especial La tecnología En contra de nosotros Dios mío Bueno ahí pasaba entonces El sugerido de la semana Si te gustó ¿A dónde le pueden votar la gente? Al 11-63-67-37-30 Para que toda esa gente Bote su sugerido O la música favorita Que ustedes quieren escuchar Pues no Exactamente Muchos que están mandando mensajes Que ya quieren verlos cantar Ya se viene en un ratito La banda Charly Ya lo hacemos ya Ahora Lo vamos a hacer cantar A agrupación Escala Vamos a ver el puesto 6 Y vamos a ver A agrupación Escala ¿Te parece? Vamos a ver el puesto 6 Ahora a agrupación Escala Escala Ya se viene banda Charly Ya se viene David y Milagros a cantar Y un cierre a toda fiesta Una fiestón que hoy se va a armar Para toda esa gente hermosa Bueno que baile pues Aaron No, no, no Acá no anda mensajes que baile Aaron Aaron puede ser que baile Aaron No, no, no Ya te lo meto en el 1-6 Dale Tengo promesa encima de la mesa Por eso ayer a la noche le rezo Tengo a mi miedo a veces me estresa Siento que recuerdo como fue y comienzo Quiero a mamá feliz y tranquila No orgullecida desde mi progreso Quiero a mi gente conmigo en la cima Y desde arriba puedes decir Como un diamante estamos brillando Vamos delante del que está hablando Casi no duermo, sigo soñando Son tiempos duros pero no me hablando Yeah Pase tormentas en malos momentos Y fuerte me levanté Por eso no hay muro que tenga enfrente Que pueda pararme Como un diamante estamos brillando Vamos delante del que está hablando Casi no duermo, sigo soñando Son tiempos duros pero no me hablando Yeah Pase tormentas en malos momentos Y fuerte me levanté Por eso no hay muro que tenga enfrente Que pueda pararme No hubo planes, no hubo peros Pero sueños y de siete ceros De lugares similares Con Marcelo viví en el infierno Fue que la gente conoce toda mi derrota Y todas las veces que me caí Con lo mismo que estuvieron en este naos Es que es para eso y eso es para mí Deje de lado toda mala racha Debe ser que mi bala es un comacho Y por mi figura soy una avalancha Dejo claro mi nombre, no se mancha La vida pega, voy por la revancha Lo libera tan dentro de la cancha Tengo promesas encima a la mesa Por eso al cielo en la noche le rezo Demo mi miedo, a veces me estreso Es que recuerdo como fue el comienzo Quiero a mamá feliz y tranquila No orgullecida de ver mi progreso Quiero a mi gente conmigo en la cima Y desde arriba podes decir Como un diamante estamos brillando Vamos delante del que está hablando Casi no duermo y sigo soñando Son tiempos duros pero no me hablando Pase duermen de ese malo momento Y fuerte me levanté Por eso no hay muro que tenga enfrente Que pueda parar Como un diamante estamos brillando Vamos delante del que está hablando Casi no duermo y sigo soñando Son tiempos duros pero no me hablando Pase duermen de ese malo momento Y fuerte me levanté Por eso no hay muro que tenga enfrente Que pueda pararme Eh, 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 misa, yeah Me muro pa'l mundo Oh, oh, yeah Ella sube y lo baja Retumba a los bajos Con mi cerebro a la chapa Y me le pego detrás Muñequita sin caja Muy va lo que trajo A mí no se me escapa Ni a palo Porque yo le meto sólido Tu gato está histérico Yo voy siempre diabólico Por eso soy polémico En la calle un lunático Ustedes son genéricos Yo a ti estoy diplomático Lo mío es genético Tengo la chispa Que ustedes cantan Y le falta banda Pa' llegarme a la suela En la zapa Yo pongo ATR A los maleantes Y a la gata Y si se ponen bellata En la tanga Le dejamos plata Pivote En serio ¿Qué querés? Y al toque A tu germo No le caigo Porque le falta Reboque Yo al toque La hago fuerte Y voy al toque En el baile Drinking y en moque Los gatos Mejor que toquen Salgo de cacería Empunga hasta la artillería Rota hasta la batería Suena cruda Sangre fría No querés ser Yo sé que te rebustaría Pero no banca presión Por eso no podría La gata ¿Dónde está? La gata ¿Dónde está? Levanten las manos Que en la gira No paramos Son las siete ¿Dónde vamos? Tengo una estera en solano Aunque si ya sonan No te caemos Tirando cortes Haciendo ruido De temprano Pa' mí eso es cotidiano Baila la rocha Toma algo rico Para el descontrol En la pista Alocada Con gafas de sol Al otro día Ni se acuerda Y se fue el alcohol Y no fue solo alcohol Maliante ¿Dónde está? La gata ¿Dónde está? Maliante ¿Dónde está? La gata ¿Dónde está? Yo soy CF Mami Dando R-Catera Otra vez Ya sabes Cómo es Siete Dos Tres Y pónganse las pilas Que el que se junta con giles Al final se agila PSG Enseñale cómo es Y nos ponemos a bailar Y nos ponemos a bailar A prepararse Ahora sí Corre los muebles Corre el sillón Subí volumen De la tele Que se viene el momento De la fiesta De la fiesta de hoy Con esta hermosura Que tenemos acá Agrupaciones Cala Contanos que nos vas a cantar Bueno Es una canción Que me pertenece A mi provincia natal Se llama Tema que yo le escribí Para mi Tucumán querido Para todos los tucumanos Ahí está Justo para nosotros Hay una Justo Viste cuando Eso te iba a decir Hoy cuando arrancamos Estábamos mandando saludos A la gente de la canchita De los tucumanos Que hay una gran comunidad De gente toda de Tucumán Que está ahí Cerca de Barrio Chino Que nos mira siempre Nos manda mensajes Todos muy seguidores del programa Así que Para todos los tucumanos Y para toda la gente también Argentina Y de otros países Que nos están mirando Bolivianos también Toda la colectividad boliviana Aprendida Jamás No importa Aunque yo esté lejos Igual voy a mandar saludos Totalmente A mi país Bolivia Por todo la A los 90 Exactamente Preparada la música entonces DJ Vamos con Agrupación Escala Cantando acá en vivo Con nosotros En Show Mis Oídos ¡Dale! ¡Dale! Hoy yo le quiero cantar A mi provincia natal A mi provincia natal Mi bonito Guarachón A la tierra de Nimón Hermoso cañaveral De los cerros Ni que hablar Un paisaje sin igual De mi querido Tucumán Esta noche cantaré Esta noche cantaré Capida en base Quilme y Amaicha Cantón azul Lule y Timoca El ranchillo Tierra de Teja Cantaré Esta noche pasaré Y cantaré Allá en los rados Pasaré Por fin Camacho Y volveré A la Florida Para la gente de Tres Luces La Cancha El Portín La Avenida El Bosque Y aguante la Colonia 1 La Florida Para vos Walter Uri Y Martín Ocampo Para el niño Ariel Y Ortega Hoy yo le quiero cantar A mi provincia natal Mi bonito Guarachón A la Sierra de Limón Hermoso cañaveral De los cerros Ni que hablar Un paisaje sin igual Mi querido Tucumán Esta noche cantaré Cantar en base Quilme y Amaicha Cantón azul Lule y Timoca El ranchillo Tierra de Teja Cantaré Esta noche pasaré Y cantaré Allá en los rados Pasaré Por fin Camacho Y volveré A la Florida Si señor La música bailé Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Hizo lo posible Para todos Estos hermosos Tucumanos Impresionante Yo me traje el celular De no sé quién Que estaban queriendo Sacar fotos Yo tengo acá también Están como locos los teléfonos Muchas pero muchas gracias La verdad que espectacular Alta canción Muy bonita Muy movida también Todo el mundo bailando Como loco Atrás de cámara Espectacular La rompe La rompe Muy bueno Mucha rompia también Harold también Atrás de cámara Estaba tirando Estaba tirando mis pasos Locos ahí Dios mío Escuchame Recordemosle a la gente De tus redes sociales Para que puedan seguir Toda tu música Ahí está Bueno Instagram Agrupación Guión bajo escala Ahí va Bueno La página es Agrupación escala oficial Así que bueno TikTok también Agrupación escala También tiene TikTok Lo voy a buscar en TikTok Exacto En todas las redes Y bueno Nuestra plataforma También Perdón Las plataformas digitales También Agrupación escala Lo buscan Están todos los materiales Que tenemos Espectacular Ahí A seguir A un saludito especial Para alguien Para la familia Saludos Mensajes Lo que quieras Ahí está Sí Sí Por supuesto A todos los guaracheros En general Bueno Le habla Hugo Campos El que lleva la guaracha En la sangre Tiene identidad propia Y Identidad propia Porque bueno Uno tira sus canciones Siempre Claro Propia de uno Pues no Exacto Así que la verdad Que bueno Saludos también En general Para todos los músicos De Agrupación escala Bueno Para Laura Rolón No quiero decir que es mi mujer Pero bueno Y para todos esos perros Que tengo en la casa Que tengo como 20 Más o menos Para el pasillo Que están ahí De la tarde Saludos grandes Para todos Entonces Antes de que nos vayamos Despedamos Recordeme Fiesta shows Algo que venía En la agenda Sí Ahora Muy prontito Ya domingo 13 En el Massa Bar Show La fiesta De la guaracha En la sangre Agrupación escala Los altos Tu banda Charlie Y varios artistas Más invitados Espectacular Buenísimo Notosos Que sería la mezcla Entre nosotros Vamos a salir Con todo acá En show Mis oídos Seguimos a pleno Mientras nosotros Nos quedamos acá Bailando a pleno Con escala Antes que se vaya Un saludito Para la gente hermosa De Tucumano Ahí está Para los tucumanos Saludos grandes Para todos los tucumanos Entonces Nosotros seguimos acá Nos quedamos bailando Con la agrupación Y nosotros seguimos En show Mis oídos Sí, mirálos Sí Dale nomás Mándale Probando, probando Vamos a darle lazo ¿Qué onda con el movimiento, gato? Flasha que hace show Toda la night Te mandaron a tocar En Uruguay Con cinco pesos Y un pendrive Le empeñaste todas las cosas A tu mamá En la villa Night Los pibitos De la villa Lo cambian Por una night Yo fui el primero No compito Porque hablé de mi delito De lo único que me acusan Es de meterte en mi pito Los pibitos En los semáferos Vendiendo pañuelitos Limpiándote los mocos Con billetes Todo vito Mierda Vos no te conocen Y salí después La doce La guacha Que vos tuviste Yo la parte En varias poses La aguja Que enebra el hilo Cuando el culo Te descoce Yo sí hablo Con el Rafa Y me bancan Toda la doce Siempre sigo Bien torre Visionario Haciendo música Negocios Y haciéndome Millonario Conozco Bastante giles Que la cuentan De sicarios Yo grabando Unos temitas Filmando Dentro de su barrio Y ando facturando En pesos En euroreal Y dolar Blue Quería hablar De original Y me copiaste Hasta el tatu Estás resentido Con la escena Porque sos Una tapu Y te sentís Un esquimal Por el pingüino En el igloo Mi hermana Dice que Esas un gato Quebrado Yo ando piola Retrevido Bataneando En todos lados Los pibitos De los barrios Gracias a mi Están reganados Nombrando Los pegados Por no entrar En el mercado Yo me voy de giro Y cuando vuelvo Ya está todo pago Y cuando entramos Pa' la selva Siempre me voy respetado Yo a veces camino Solo con toda la mafia Al lado Y vos nombrándome A los monos Te sentís repadrinado Vos no hiciste nunca nada Ni paraste con los vagos Los que ranchan En la esquina Con un vino preparado Vos me la contas De chorro Y de que siempre andás armado Caíste en cana de onda Por mostrar Que no prestado La contacto Que yo tengo Debo ya tan resarpado Que quieren salir A buscarte Pa' dejarte descalzado No te hagas el delincuente Si en la calle Estás cagado Te dejó plantado Yo respeto los laburos La tramoya Y los embrollo Y a los giles Como bollo Me los fumo Nunco bollo Y disprendido Del ganso De los pibes Peligosos Pero todo el mundo Sabe que en la calle Son repollos El primero de mi género Y el más representado De los barrios Puros reales Que mantienen marginados Los pibes Que andan tirados Los mantengo motivados Pa' que no pierdan la fe Y un día vuelvan reganados Yo corrijo mis errores Y aprendo de todo Lo experimentado Mi cien días detenido Por gente que ha traicionado El BM es secuestrado Pero el rato está amarrado La limosina en el patio Yo en mi casa reambiado El ambiente ya está cálido Y los muertos vivan pálidos En el bloque estás inválido Creyéndote el sicario Son varios Envidiosos pero ninguno adversario Lo justo y necesario Cargó mi comentario Guacha, botaquera, DTC Estudiado por buceadores Buscaba rio, gato Desfila, tanga de pabellones El papelito era tu apodo Y príncipe de los botones Tu carreja, botonazo Te tenían a cocorrones Si íbamos a la realidad Sabes muy bien que te castigo Nunca antes había visto Un tonto que se queda tan vivo No lo mucho, poco chucu Porque casi íbamos al frente Es que así se deja hecho Y eso no hace diferente Diste que mi hija me iba a ver Y no espero el billete tan capi Por eso el día del niño Siempre voy y canto gratis Represento el cien por ciento El barrio me enseñó el dialeto No termino el secundario Pero tengo el intelecto Que los guachines se estudian Y no se coman tu cuentos Que solo vendiste humo Y yo genero un movimiento Elegante que lo que El más turro El movimiento es re catete Yo sí te contesto, gato Y caigo a tu berrio de cheto Pa' pasar el rato Te la colgamos hasta el techo Personaje Roche Cumbia 420 Está re dolido Te quedate afuera, ma Y avisa si quieres una ma Ele, 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 ele Elegante Que lo que, que lo que El que te apaga la peli Si a vos no yo te cantan Solo esa que dice Pedazo de loro Eh, gato Eh Recateate El movimiento recate, eh Y acá estamos, acá estamos, eh Con más invitados Para todos ustedes Que mandaron 853.432 mensajes Tenemos acá en vivo Banda Charlie Bienvenidos a Cheo en mis oídos Que dice que cuentan ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Cominás Me da chiste porque miren Parecelo No fue casualidad Yo mientas que fue casualidad No, fue casualidad Porque yo a mi de negros Dije Me voy a ver azul Ya La noticia Mirá que va a venir de azul ¿Va a venir de azul? Va a venir de azul Es que yo soy la cantante también No, no Ella dijo La segunda voz Yo soy la segunda voz ¿Cómo estás a gente? Ahí vamos a cantar Ya Ella dijo Yo hacen tributo a Los Ángeles Azules Y me voy a ver azul No, no Claro que Dami me dice Viene la chica que canta No, no Ya no está más Así que No, yo tengo la locutora Va a cantar Ya está claro Ahí que la bautita Releó todo Ya está todo organizado Va a hacer cantar Los pollitos pío pío Ahí Te animo a cantar ¿Qué vas a cantar? Estás buscando cantar Como la flor No se escucha nadie La gente te escucha No se escucha ni micrófono Pues Yo les pongo que esto se ensaya Como la flor ¿Qué es eso? Dios mío No rompa el parlante No rompa la tele Dios Acá a los equipos Cuídelo Sí, la verdad Dios mío Escuchame Volviendo un poco A la cordura De la entrevista Cuéntanos un poquito Sobre la música De ustedes Sáquete de tema ¿No? Sí, sí Trato de salvarla Porque si no Siempre la tienes que salvar A Rosita y tu compañera Exactamente Ahora después Vamos a anularlo Cortarlo Si usted lo está viendo en vivo La repetición ya no lo va a ver Dios mío Escuchame Cuéntanos un poquito La música de ustedes Para toda la gente Que por ahí Los está conociendo Ahora por la tele Para la gente Que los conoce Por primera vez Lo está viendo Somos de Partido de la Matanza Ahí va La Ferrere Casanova San Justo Y hacemos un estilo colombiano Ahí va Estilo colombiano Mexicano Argentino Y algo norteño Ahí va Tipos como los ángeles azules ¿No? Algo así parecido Hacemos temas ángeles azules Ay, qué bonito Los rositos colombianos Ángeles de charles Bronco Los vivis Ay, no me acuerdo Tema clásico De tambor, tambor Ay, no Es mucha música romántica Bien de fiesta Se llama Estilo colombiano La mezcla Perfecta Se llama el disco Ahí va La Ferrere es perfecta Porque tiene de todo Es una mezcla Es algo nuevo Para que lo escucha Es algo nuevo Es un estilo colombiano Una mezcla Por eso le puse La mezcla perfecta Ah, claro Es una mezcla ¿Cómo vienen llevando Este feeling con la gente? Porque hay un montón De mensajes Muchos seguidores Ya tienen Que saben su música Lo siguen Y caímos justo Estamos cumpliendo Siete años de vida Con la banda Ahí va Bueno, con razón Entonces los seguidores Ya terminan Un buen tiempo cantando Hace un montón de años Claro ¿Cómo fue que nació la banda? ¿Cómo fue que arrancaron? Bueno, yo vengo de los 12 años de músico Por la cual acá tengo un amigo Que es la primera vez que vamos a estar presentando Pero lo conocemos hace años Y bueno, por casualidad de la vida Él estuvo en otra banda Yo como músico Hace poco nos juntamos Para hacer algo juntos cantando Ahí va Teníamos Bueno, manos de salud a Mario Caballero A Pablo Lagasio Que era vocalista de la banda Y la banda se desarmó un tiempito Y ahora volvemos de vuelta Y ahí vuelven al ruedo O sea, el 13 Estamos de octubre junto a Escala Ahí va Ahí va En el Maza Ahí va, está junto En José de Catán Los invitamos a todos A todos los fans Que les gusta la cumbia colombiana Ahí vamos a estar Ahí va, ahí va Para no parar de bailar Entonces estás de estreno vos, digamos Estás de estreno Está nuevito Como empaquetado Escuchame ¿Y cómo lo vivís esto De unirte así a la banda? En teoría Usted manda un mensaje Mientras usted nos dice Si escucho o no Acá nos confirma La voz de Gran Hermano Se escucha todo bien Estamos bien Si no dice nada Es porque estamos bien Me preguntaba Perdón ¿Cómo lo vivís esto De unirte a la banda? No, es buenísimo Es una experiencia nueva También con Cristian Como te dijo él Nosotros nos conocemos Prácticamente los 13, 12 años Quizás antes Cuando él arrancaba con la música Yo también Cada uno iba por su punta Yo haciendo cumbia norteña Tipo sombra Anil Agostini Y él siempre encarando Para ir cachacas Y bueno Se nos dio ahora La posibilidad de estar juntos Yo dejé un grupo Y bueno Perdón Ahí va, ahí va Siempre la mejor Pero toda la mejor Siempre conmigo Porque bueno Ahora bueno Experimentando Ahora estamos grabando Lo nuevo que va a salir Yo El primer programa Que voy a salir con él Pero bien, bien Contento Porque Contento porque Es una buena persona Vale hora Y eso está bueno Cuando estás en un grupo En una banda Que todos se llevan bien Es más Conocí a los integrantes Y un espectáculo ¿Cuántos son en total La banda completa? Somos En total Trombón Trompeta Agordión Bajo Teclado Timbales Tumadora Ocho Ocho músicos Ocho músicos Viene ahí Viene ahí Y dos voces Diez Diez personas en escenario En escenario Arriba Lindo espectáculo Digamos Totalmente La rompe Los vientos Los vientos Llamamos mucho A la tensión Claro Si toca bien o mal No importa Y la bailarina No tiene bailarinas Ahí tampoco Si vamos a Bueno No sé si pueden nombrar De hecho vas a bailar De hecho vas a bailar En composé En el video clip Específicamente para bailar En el medio de los dos Yo no sabía No sabía No sabía Si bailarina En el video clip pusimos Y en el programa Bueno si se puede nombrar Pasión de Sábado Estuvimos también Estuvimos Y llevamos bailarina Los amigos Acá no las dejaron pasar En la puerta Porque dijeron que estabas Vos para bailar La trajeron que ahora baja Escuchame Esto que me comentaban De las que se viene Grabación nueva ¿Cómo viene La composición? No sé si se dice así La composición Si, si, si Yo soy músico No rompa la gente tampoco Yo no soy músico ¿Cómo nace la música de ustedes? Y hacemos temas propios Ahí va Prácticamente temas propios Ahora sí Y a la hora de las inspiraciones ¿Cómo nace eso? Y bueno Hay un tema de video clip Que ahora en tu rato Me voy a presentar Es un tema que yo escribí Para mi hijo Agustín Que se llama Llegaste tú Mirá Llegaste tú De mi autoria Bien ahí ¿Tas las canciones del grupo Son tuyas? Por ahora Arman así un grupo No, por ahora siempre Armé Compuse Y bueno Ahora no sé Ahora con los nuevos integrantes Por ahí Algunos tienen una idea Ojera Está Soy abierta Y van abriendo Y después Bueno, cover Cover estamos haciendo Ahora bueno El hecho Él va a presentar Un cover De Ángeles El rayito colombiano Creo que es Vamos a hacer un mix Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Se viene con todo Hoy ni les pregunto Ni les obligo Hoy se queda acá directamente En un ratito No paramos de bailar Escuchame Te iba a preguntar Redes sociales ¿Dónde nos ubica la gente? Redes sociales Banda Charlie YouTube Banda Charlie Las plataformas digitales También Banda Charlie Mi Facebook Que es Cristian Farías Pero está lanzado Con Instagram Que es Cristian Banda Charlie Ahí va ¿Y él no tiene redes sociales? De esos redes sociales Para que la gente Le siga buscando Mi Instagram Bueno es Jera.David.ol TikTok Face Todo Ahí es fácil para todos Claro Quería preguntarle también Si salieron de gira Para otros países A otros departamentos Si hicieron o se vienen Por ahí Si vienen o ya Se vienen y gira a Chile Paraguay Y bueno Volvimos de vuelta Si yo quiero ir a Bolivia De vuelta a La Paz Ustedes tienen que querer Tienen que ir Es hermoso el lugar Y van a conocer mucha gente Hasta Dios No es si Dios quiere ¿Qué te pasa? No tiene que ir Acá a él tiene que ir Es así Porque yo lo digo No, no, no A Bolivia entonces Ahí a recorrer Un montón de países Fuimos el 2018 Ah, miren Mirá, ya anduvieron por ahí Bien ahí, bien ahí Ya fueron y vamos a volver Bueno, apenas salimos Debutamos en Pasión Al mes Al mes lo fuimos Ah, qué bueno Cuando salimos en Pasión Lo habían llevado Qué bonito Pero anteriormente Estaba el disco ya sonado Pero nada ¿Qué es este estilo? Que estamos haciendo colombianos Fuimos con otro estilo Otro estilo Habíamos grabado el tema Hoy mi corazón Nunca soy tú Ah, ese estaba de moda Sí, ese estaba de moda Después grabó el tema Tú Solo tú Eres mi amor Eres mi amor Eres mi sol Exactamente Eso lo escuchan más A donde van a tomar todo eso Era prácticamente otro estilo musical Nada que ver con esto Claro, nada que ver Cuando ustedes fueron a los distintos shows Y arriba un bafo Había una bailando Era ella La seguía por todos lados Fanática La que sabía todas las canciones Escuchame Estos temas son clásicos Son clásicos Totalmente Ahora estamos Lo estamos metiendo mucho Con el tema que vamos a hacer Ahora en tu rato Carinito Que es un cover Que también mucho La cotidiana boliviana Estamos metiendo Con ese tema Difundiendo mucho Viene ahí Viene ahí Viene ahí Con eso van a facturar mucho Con esos temas van a facturar mucho Allá en Bolivia Y bueno Dios quiera que Te oigan Ya se está manejando Ya salió de contadora Ya tiene todo ese mío Ya vendió tres shows Dios mío Ahí el amigo Bautita también Ahí lo tenemos Bautista Te está sacando el laburo En cualquier momento Te cuento Maneja todo Canta, baila Ahí también El amigo Rodríguez Olvidate Rodríguez Ya amigo de la casa también Escuchame Me contabas Que ahora vamos a ver un video Contame un poquito del video Bueno el video click Lo hicimos en la ciudad de Cañuelas Ahí va En un boliche Cubana Se llama Muchas gracias El dueño que lo prestó También tiene Gregorio La Ferrere Nuestra zona Y bueno Hicimos con los músicos Ahí va Parte de la banda Y después Unas tomas de una pareja No está enfocada Mi hijo Pero el tema Está dedicado a mi hijo Claro Pero el video Se hizo una Enfocada en la pareja Que se quiere Claro Para que más o menos Le da la tonalidad Y el sentimiento Que tiene cada uno Porque yo digo Bueno el tema El cantante está diciendo Que para el hijo Para el video Va a ver otra cosa Claro Pero el tema Eso fue cosa Del productor Que estuve Del video Pero lo vamos a volver A hacer el video Ahí va Vamos a hacer un video nuevo Seguro que lo vamos A enfocar con eso Espectacular Escuchame Antes de verlo Recordemos a la gente Las próximas fechas Shows ¿Dónde se van a estar presentando? Bueno El próximo Cercano El 13 de octubre Noviembre Chaco y Formosa Ahí va Diciembre Salta y Jujuy Espectacular Ahí para bailar En todos lados A disfrutarlo Entonces Videoclip Ya no me dio la cabeza ¿Cómo era que se llamaba? Llegaste tú Llegaste tú Mi memoria no llegó Pero llegaste tú Llegaste tú Y en un ratito Ya los tenemos cantando en vivo Estreno exclusivo El que era Ahí está A disfrutarlo entonces Banda Charly Llegaste tú Tuve que hacer esfuerzo mental Dos segundos Hace que me dijo el hombre Dos segundos pasaron Banda Charly Que de nosotros En Llevo a mis oídos A disfrutarlo Vale Vamos Banda Charly Banda Charly Nunca imaginé Todo el distinto No me falta nada Contigo cambió mi corazón Ahora que te sigo Aquí mi expreso No me falta nada Todo el distinto Contigo cambió mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y cambió toda mi vida Y llegaste tú Todo el mundo Se quedó de amor Y llegaste tú Y cambió toda mi vida Y llegaste tú Justo a mi vida Y muero yo Por tu amor Y llegaste tú Y cambió toda mi vida Y llegaste tú Y llegaste tú Y todo el mundo Y acá estamos Acá estamos Llegó el momento De seguir bailando Qué manera de mandar mensajes Explota la gente Pidiendo la música Para que canten ¿Qué es lo que nos va a cantar? Te conozco Sí, a mí sí Te conozco Canción de ustedes O cobro Es un cobro Ahí va Lo transformamos Al estilo de ustedes Perfecto Lo vamos nosotros dos Ahí va Cántan los dos juntos A dúo Sí Espectacular Entonces ahí David Milagros Cantando en vivo Acá en Llevo Mis Oídos Te conozco Te conozco Me compro algo Para la memoria Te conozco en vivo En Llevo Mis Oídos Te conozco Te conozco Aunque trate Aunque trate de disimularlo Y reconozco El vacío Que invade tu cuerpo La desolación De tus ojos Sin amor Te maldigo Te maldigo Por ser tú Quien tortura Mi alma Y acaba Conmigo Por ser dueño Absoluto De mi desventura De amores Por herirme Sin piedad De corazón Y aunque sé Que no puedo Quererte Me desarmo Entera por ti Entregándome En cuerpo Y en alma Sabiendo Quien eres Eres la peor De las arpías Tienes el alma fría Y de piedra El corazón Eres tan cruel Y despiadado No vales Medio centavo No mereces Este amor Eres tan solo Una cualquiera Que se vende Por moneda Que no conoce El amor Ay, dime Que ves al espejo Al mirar Tu reflejo Y jura Que nunca Sentiste El calor De mis besos Dime Que nunca Lloraste Este amor En silencio Como he llorado Yo Como he llorado Yo Quiero odiarte Con la misma pasión Con el mismo fervor Quiero amarte Insanear con tu cuerpo Mis ansias Mi loca pasión Aunque fijas Que sientes amor Quiero herirte Lastimarte profundo En el alma Yo quiero sentirte Como pierdes de noche La calma Por la soledad Que siniestra Si no estás Y aunque sé Que no puedo quererte Me desarmo entera por ti Entregándome en cuerpo Y en alma Sabiendo Quien eres 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 la peor De las arpías Tienes el alma fría Y de piedra El corazón Eres tan cruel Y despiadado No vales Medio centavo No mereces este amor No mereces este amor Eres tan solo Una cualquiera Que se vende por moneda Que no conoce el amor Ay, dime Ay, dime que besa el espejo Al mirar tu reflejo Y jura que nunca sentiste El calor de mis besos Dime que nunca lloraste Este amor en silencio Como he llorado yo Como he llorado yo Como he llorado yo Y mientras sub No me negó Gracias Padre y hija Porque nunca vi así, padre y hija que cante, un dúo, la verdad, yo también quise así, siempre quise con mi papá estar compartiendo algo bonito, viste, pero no pude, bueno, mi padre me abandonó de chiquita, pero miércolina de resino no se quiere el color de mí, pero yo la verdad le deseo mucha suerte y bendiciones a ustedes dos, de verdad, las rompieron, muy bonito tema. Espectacular, recordámosle a la gente en las redes sociales donde los pueden seguir, donde los pueden ubicar. Bueno, en el Facebook mío es David Ibañez y en el Instagram es el David A14. Ahí va, ¿y por acá? Mi Instagram es Luz Milagros, bueno, Luz.milagros con doble I y guión bajo, los Instra y TikTok. TikTok también tiene, ojo, tiene TikTok también para que nos puedan seguir, pues, hay dos, pues, no, a los dos hermosos que están cantando. ¿Sómate en tu informante ahí con los TikTok, hacer videos, esas cosas? No, mucho. Esa semana que te quede, vos, tienes que seguir, tienes que estar más en TikTok para que la gente te conozca más. Y esa música. Sí, la gente parece a las redes y todo, bien. No, porque hoy en la noche se dice esto. Es Rodrigo, ¿cómo cambió? le ponemos un saludo a Rodrigo que muchas gracias como digo siempre usted nos va a dar desde allá de su casa y ahí en el cero nos está mirando a toda la gente bien fanática de todo el otro lado escuchame, hablando de Rodriguito ¿fecha nueva que se va a estar presentando? si, hoy a la noche tenemos, nos vamos de acá salimos a un parado de Montegrande una fiesta privada y bueno, el 11 de octubre tenemos en secte Lanús ahí está atento entonces a toda la gente de Lanús a disfrutarlo, nosotros seguimos con más cultura de... cultura de... seguimos con más lluvia ya no sé de dónde estáis, si es viernes, si es sábado de dónde estáis parado seguimos con más lluvia mis amigos, mientras nosotros acá seguimos a pleno disfrutando de la música de David y Milagros mucho éxito para ustedes bueno, muchísimo éxito y bendiciones, yo casi se me traba la lengua no sé, algo que pasó bendiciones para ellos dos no, pues no, y que sigan gracias, gracias a la preguntadora gracias a ustedes que Dios los bendiga y que también sigan creciendo bienvenido y bueno, las puertas están abiertas cuando usted quiera venir muchas gracias por abrir la puerta ahí está, continuamos con todo acá en Cheo de mis amigos, dale jajajaja jajajaja vos no me dijiste nada pensaba que estabas dormita pensaba que estabas dormita me enteré con todos los en la esquina tomando porquerías tomando porquerías tomando porquerías me dijo tu amiga la que te tenía envidia que ya no me querías que ya no me querías que ya no me querías y sin tu amor estoy mejor con mero mero tomándome un porrón y sin tu amor estoy mejor vos tomate el palo con ese seco vos tomate el palo con ese seco porque me dijeron que te vieron caminando con un gato que no tienes pa' bancarte tanto que vos solo andas comiéndole el bolsillo y que el se cree pillo y es tremendo zapato ahora me emborracho solo y redolido mi corazón partido porque vos sos retraica vamos a ver cuando te dura ese bigote cuando lo ponga el crote y se le acabe la plata anoche te me fuiste para el baile te me fuiste con todas tus amigas vos no me dijiste nada ya veo que te encanta la gira ya veo que te encanta la gira anoche te me fuiste para el baile te me fuiste con todas tus amigas vos no me dijiste nada pensaba que estabas dormita pensaba que estabas dormita y me pierdo en la esquina y me pierdo en la esquina con gente que vale la pena tomando y sacando la espina con el tecla haciéndote un tema la vivo en Argentina pero me la gano allá afuera camino con gente bandida soy bardero hasta que me muera no me pierdo en la esquina y en la esquina y me pierdo en una sanidad sin identidad que están la gira y me pierdo en la esquina ata la gana Seguimos, seguimos, seguimos Acá me pasan los teléfonos, está como loca la gente Dios mío, qué cantidad de mensajes Hoy un programa ha explotado de mensajes Muchos fanáticos y mucha gente Que quiere seguir bailando Vamos bailando A disfrutar a pleno Permiso, ¿puedes bailar a una chica? Ella ya vino acá para bailar ¿Cuál chica más quiero bailar? No, se le pintaba Para ustedes, para que sean su bailarina No cobro nada todo gratuito Así que Estoy hablando de bailar No voy a hacer ningún clase de comentario No, de bailar estoy bailando Dios mío, bueno Nada, a disfrutar, ¿qué van a cantar? Cuéntenos un poquito Vamos a hacer un cover de Emplea de Amor Ahí va Y otro cover, carinito Ahí va, todo enganchadito, ahí un mezcladito Es un mix Un megamix, ahí va Con Ica va en el medio bailando No me van a golpear así, ¿no? No, eso va a depender de cómo bailes Bueno, acá estamos en el grupo de... Yo me voy, mal que me maten A disfrutarlo entonces Banda Charly en vivo acá En Cheo a mis oídos, ¿vale? Estamos en un lugar prohibido Que no estáis experimentado Donde se hace el pecado del amor Que el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras, amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sogas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo Es un tiempo de un semblante hermoso Y me dices Me he pesado mucho en ti Soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de tu amor Hacia ti Banda Los palmas arriba en la casa, Che En el estudio, vamos Bolivia, Perú México Latinoamérica Tu banda Charly Música Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Sopro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Baila 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 Yari no le teme a los azul A vos te vuelve loco mi tattoo ¿Qué? Ese que me cacheteó en la U hijo de pun Yo conozco muchos como tú Que te hacen los bandidos y que lloran por mi cu Mi amor que lo mazo Que pase con tanto culazo No se si ves a lotar un par de nalgazos Hoy caminan descalzo Y yo en el medio de la pista revoleando codazo Ya fue que se repincharon la ronda En el medio de la pista un par de tinchos El lado arrebató y se repinchó La ata volvió le gusta como chingo Dice que soy hermoso pero me hago el lindo En una quina de la disco yo la vi y me acerqué Casi que casi que rebote Pero ella me quichó miró bien y me dijo Ay bebé vos sos de la hume Y yo quiero ser tu hembra Fúmeme una floppy y déjame satisfecha Me gusta como sale mas me gusta como entra Ay teo chimochi la coreo completa Si sos tan indio papi dame de tu flecha Y me pongo a maca Mi turrito me baja el tata En el hombro le pongo la pata Este culito es toda la tarazca Si, si, si entro pa' tu clande obviamente te la copo No me mire no me toquen porque hoy vine re loco Estoy comprometido mi amor no me saques fotos Y es que te pones loquilla cuando te beso en el toto toto Ahora ponete en posición Ah si Va'y sentando Culo rebotando Va'y sentando Culo rebotando Culo rebotando Culo rebotando Cц captur foto Culo rebotando Vacan te gusta. Oye, Coco, papi, tú estás loco. Kuti DJ para vos. Oye. Y nos estamos despidiendo. Ahí está. La sujeté. La sujeté. La pude. Me sujeto porque me quieren llevar para seguir cantando. Sí, sí, sí. Ya seguido. Ya seguido con los músicos. Muy pronto me voy a ir. Sale de acá, la están esperando afuera. Dios mío. Nos estamos despidiendo, gente. Se nos termina el programa. Llevo mis oídos hasta acá. Y llegué a quienes hablan por acá. Ica, para toda esa gente hermosa, la Ica, la bolivianita. Saludos especial para mi mamá. Saludos especial también para la gente que nos sigue en Brasil también. Saludito a Carla también. Y a mi tía también. Ay, ya me olvidé el nombre. Tía querida, hermosa tía Kitty. A la tía. Saludos especial para toda esa gente y también para el del barrio Tucumano también. A todos los pibes del barrio chino que están siempre del otro lado, fanáticos del programa. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vemos el sábado que viene. 21 horas, si no me equivoco. 21 horas, mi gente hermosa. Así que no se duerman. Por favor. Exactamente. Porque hoy la rompimos, bailamos. Qué programón que tuvimos hoy, para no parar de bailar. Y también para, saludito también para el papá y la mamá que vino. Al papá y la mamá, perdón. Papá y la hija que cantó hermoso, ¿no? Ay, bonita. Que estábamos dentro de cámara. Nos estamos despidiendo hoy la semana que viene. ¿Qué es eso? Nos vamos a la respuesta número uno. ¿Quién está la respuesta número uno? Néstor en bloque. Néstor en bloque con Philly White. Para terminar también. Bien arriba y adelante y disfrutando. Aceleró. Bendiciones para toda esa gente y muchas gracias porque se quedaron ahí para ver el programa de nosotros. Llevo en mis oídos. Ahí está. En realidad no se quedaron para verlo a nosotros, se quedaron para bailar con todos los artistas. También ganó a nosotros porque nosotros estamos acá viendo. Bueno, ponelo. Nos vemos la semana que viene. Yo te veo. Chao. Tengo los ojitos colorados. O la guacha me tiene hechizado. Ese culito está soñado. Esta guacha es la mejor del condado. Este es el flow cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, zapa original. Siempre hasta cachorra esperando mi señal. Para arreglarse así salimos a bailar. Este es el flow cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, zapa original. Siempre una cachorra esperando mi señal. Para arreglarse así salimos a bailar. Con las tres de la mañana. Yo te arreglo tanto, tanto que no la para más. Me encanta cuando están tangadas. Me la suben mucho, mucho que me hace elevar. No me importa la policía. Esta noche va a ser mía. Si no me voy pa' la esquina. Tomar con los pibas hasta que se haga de día. Y así lo hacemos. No me importa la policía. No me importa. Esta noche va a ser mía. Si no me voy pa' la esquina. Quemar con los pibas hasta que se haga de día. ¡Epa, wepa, 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 wepa! ¡Epa, wepa! Este es el flow cumbia trap criminal, cadena en el cuello zapa original Siempre está cachorra esperando mi señal, para arreglarse así salimos a bailar Este es el flow cumbia trap criminal, cadena en el cuello zapa original Siempre una cachorra esperando mi señal, para arreglarse así salimos a bailar Y ando en la tira con los pibes con la cara amanecer y repartirá por el sol Tirando coordenadas por el pón, pa' que traigan to' las guachas con el ritmo y el jarrón Siempre en tu ser y el sol se me hace piola, pero no le doy cabida, estoy buscando una cantora Una prima del andero y su acordeón, pa' que venga la señora, la soltera y la luchona Este es el flow cumbia trap criminal, cadena en el cuello zapa original Siempre está cachorra esperando mi señal, para arreglarse así salimos a bailar Este es el flow cumbia trap criminal, cadena en el cuello zapa original Siempre una cachorra esperando mi señal, para arreglarse así salimos a bailar Siempre está cachorra esperando mi señal, cadena en el cuello zapa original Siempre está cachorra esperando mi señal, cadena en el cuello zapa original Yo corro con los perros y los gato con los gatos Siempre está cachorra esperando mi señal, cadena en el cuello zapa original Esta muerte anda buscando, te puede encontrar, es la ley de los barrios 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 La ley de los barrios